En todo un fenómeno se ha convertido el debut de Deer and Grey en Chile. Es una de las bandas japonesas más reconocidas del metal experimental. Este 6 de noviembre se van a presentar en el court central del Estadio Nacional y las entradas están prácticamente agotadas. Este viernes el court central del Estadio Nacional será el escenario que recibirá el debut en nuestro país de la agrupación japonesa del momento, Deer and Grey, que en Chile cuenta con una legión de seguidores que ya agotó las entradas más caras. Los cultores del denominado Unmetal se presentarán este 6 de noviembre a las 21 horas. Esta semana la organización dispuso 80 entradas VIP extras a la venta en Feria Ticket.